Anticipo, en la cuenta de inventarios, abonas a proveedores el total, cargas a IVA pagado anticipadamente y le das tu efecto de bancos contra proveedores. Ahí se cumplió, digamos, la devengación contable, la realización contable, la sustancia económica. Ya tienes ese movimiento. Te llega el XML y dices, ya me lo emitieron. Lo único que te queda hacer es quitar la cuenta, abonar a Anticipo y cargar a Inventario. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y si gustas tu cuenta de IVA pagado anticipadamente, lo cancelas y lo mandas a IVA pagado. Eso es como se debe de hacer. Pero atrás de esto, pues existe un contrato donde está hablando ese lenguaje, donde trae la cláusula de que ellos requieren el pago y posteriormente te mandarán la mercancía con la factura. Así debe de venir el lenguaje para que no tengas problema fiscalmente. Y entonces ya lo contabilizas y no hay ningún problema. ¿Sale? Ten mucho cuidado con eso, Miriam, pero sí es importante, vuelvo a insistir, que exista de por medio un contrato, que existan las conductas. Y chécate algunas jurisprudencias y chécate en la PRODECO, que cuando dice que cuando tú ya emites el cheque o la transferencia, tú ya hiciste tu conducta fiscal, ya nada más faltaría la contraparte, pero la contraparte no hay problema, sino aquí yo entiendo que lo que te falta es que te envíen la mercancía y su CFDI. ¿Sale? Y eso, aunque se atrase un mes, tú ya tienes el movimiento de realización. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en la conducta de una auditoría? Voy a pensar que te digan CFDIs recibidos, CFDIs contabilizados, y entonces por ahí te va a votar ese pago, pero al siguiente me le dices, mira, aquí está y yo ya lo tengo soportado, nada más que no me lo habían hecho porque mi contrato ampara esas conductas. ¿Sí? Después, otra vez, Armando, dice, entonces los ANCHIPO proveedores, como mencionas en tus láminas, tienes relación con el apéndice 6 del procedimiento de emisión de CFDIs en caso de ANCHIPO recibidos de la guía del llenado de comprobantes fiscales. Claro, este Armando, recuerda que este diplomado dijimos que iba a ser mucho muy diferente y que íbamos a hablar conductas fiscales, más conductas financieras, más conductas mercantiles, más conductas civiles. ¿Sale? Entonces, por eso ahorita estoy hablando esto, digo, no menciono tanto como tú lo haces, que me haces el favor para todo el grupo, donde ya me hablas del apéndice 6 y todo ese rollo, digo, yo aquí lo veo por conductas, ¿no? Por conductas ya para que entiendamos el lenguaje, pero en efecto, ese procedimiento 6 está hablando esto mismo que estoy diciendo y lo estoy comparando contra la norma de información financiera, ¿sale? Después, dice de Dudas Live, Fabi dice, si vendo un vehículo, ya conocemos el precio y el modelo, sin embargo, aún no se conoce el número de serie, porque apenas lo va a encargar, lo van a encargar, el cliente me ha dado un adelanto, se considera anticipo, a ver, Fabi, se entiende que tú eres la que vende el carro, ¿verdad? Por lo que me pones al final, como tú ya sabes que es un carro y de color fulanito, pero como no conoces la serie o no conoces el, digamos, la gama o la clase, se puede considerar como anticipo, solo cuida un lenguaje, no se te olvide que tú traes mucha conducta de prevención de lavado de dinero, yo no sé a dónde trabajes, Fabi, pero yo siempre he recomendado que todo aquel que llega a comprar un auto y que paga arriba de ciertas modalidades de prevención de lavado de dinero, se les hace llenar un formato, aunque sea con transferencia o con cheque, se les hace llenar un formato precisamente para cuidar la protección de prevención de lavado de dinero, yo te invito a que tú lo hagas, pero sí, en efecto, eso es un anticipo, porque todavía no conoces todo, conoces, es cierto, conoces el modelo, tal vez le respetas el precio, pero no conocerás el número de serie o no conocerás si tiene algún cambio adicional, ese puede ser considerado como un anticipo, Miguel Valencia dice, ¿cómo manejo el IVA de los anticipos de los combustibles pagados a gasolinera? Si al consumir el producto de IVA lo facturan es diferente por el tema del IEPS, dice, acredité IVA de más, mira, ahí no creo que sea mucho tu acreditamiento entre el IEPS y el IVA, normalmente acuérdate que viene el valor de este monumento, el valor histórico y tu diferencia son centavos, salvo que me digas que tienes millones de pesos de IVA contra millones de pesos de IEPS, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú lo adquieres, pues tienes una conducta y sabes que, aunque no te desglosan a veces en la factura del IEPS, tú conoces tu valor de IVA al consumo, entonces a veces usamos la lógica, ¿cuánto traigo de IVA y cuánto es el consumo? Digo, ya hay una tablita especial entre el IVA, el IEPS contra la gasolinera, entonces a mí me gustaría que tú buscares esa tablita con esa gasolinera, que te dé esa clave y ya con eso puedes variar, digo, te va a variar, de mil pesos te va a variar a lo mejor ocho pesos, y ocho pesos para efectos de una DIOT, pues no impacta, no impacta, porque acuérdense que está hablando de una variación de DIOT enviadas en ceros, o DIOT con datos y que te varía arriba del 3%, entonces aquí, digo, yo en lo personal te recomiendo eso, no es mucho tu variación, Edwin dice, si el total de la venta ya definida se deposita previo a la producción, ¿cómo se factura si la salida de inventario pudiera ser incluso el siguiente mes? Ya que no se le puede dar salida al inventario que esté en producción, mi estimado Edwin, por eso precisamente usas tu lenguaje de PPD, ahí es donde tú estás manejando tu facturación y estás teniendo la conducta, ¿qué es lo que te pasa? Pues ya nada más falta el control interno que esté en proceso, se termine, se vaya terminado, determinado se vaya a costo, pero tú ya tienes algo que se llaman costos predeterminados, y entonces aquí Edwin te falta usar costos predeterminados para amarrar tu operación, quitámonos la venda de los ojos, mucha gente todavía hoy en día está educada, y digo ya mal educada, a que si no hay factura no le doy salida, no es cierto, no es cierto, tenemos que tener el lenguaje de costos predeterminados, y eso ya lo tocamos en la norma C4, entonces debo de tener mi efecto, es como ahorita aquí me dice, dice si ya tiene definida la venta, chécate lo que dice, chécate artículo 14 y 17 de la ley de ISR, y estás hablando de ingresos nominales, ingresos acumulables, y el ingreso acumulable se da por conocer el precio, por conocer la mercancía, por tener contrato, por hacer contrato verbal, por tener vía contrato por correo, ya lo estás teniendo, entonces tienes que usar tu norma C4, y saber distinguir una factura, si tú checas tu código agrupador del SAT, que te dice ventas contado, ventas a crédito, tú en ese momento ya conoces el precio, si no te ha pagado, pero ya sabes que le vas a distribuir, eso es una PPD, y son ventas a crédito, y entonces ya nada más te falta conocer, la evaluación de tu costo predeterminado, y darle salida a tu costo, muchas personas, muchos contadores dicen, si no hay factura no contabilizo, y estamos mal, debemos de entender el lenguaje financiero, por eso muchos confunden un balance fiscal, con un balance financiero, y entonces vuelvo a decir, dicen que traen pérdidas, cuando no traen pérdidas, sino que no sabemos contabilizar en ese caso, y así como Edwin nos hace su pregunta, Edwin, yo te sugiero, que ahí sí tengas bien definida tu política, para que precisamente le demos salida, es como tú, o como hace rato me escribí a alguien de la materia prima, Miriam, que compra materia prima, pues que es lo que va a pasar, la materia prima, entra a un almacén, y soporta un XML, pero cuando pasa proceso, no hay XML, cuando pasa producto terminado, no hay XML, ah, pero cuando se vende, si hay XML, y se puede vender sin factura, ya posteriormente hacen la factura, para soportar la operación, se puede dar un dinero, como anticipo a una producción, pero eso no significa, que sea un anticipo, eso no es anticipo, eso es un pago ya en parcialidad, y así estoy entendiendo, lo que me está diciendo Edwin, casi es un pago en parcialidad, por eso hablo de, ventas de crédito, ¿sale? Claudia Contreras, dice tengo dudas, si ya se va a utilizar la cuenta de otros inventarios, cuando debe utilizarse la cuenta de mercancías en tránsito, a ver, vuelvo a lo mismo, una cosa es que yo dé un anticipo, y otra es que ya te di la mercancía, pero va en camino, es muy diferente el lenguaje, Claudia, ahí hay que tener soportado esto, ¿qué es lo que pasa? oye, yo ya pagué el dinero, ya pagué mi mercancía, ya me dieron mi factura, pero resulta que viene de Culiacán hacia México, y entonces ya pagué el flete, y ya viene en camino, eso es mercancía en tránsito, pero, si ya di el dinero, y me van a mandar la mercancía apenas, y ya me emitieron mi factura, entonces puedo usar ese lenguaje de otros, ¿sale? hay que checar nada más eso, es lo mismo que sucede con mercancía en consignación, o mercancía en demostración, ¿sí? el anticipo precisamente como dice, si yo ya conozco qué voy a dar, no es anticipo, es un pago en parcialidad, ¿sí? o un pago que de alguna manera ya cumplió el objetivo de la definición de inventario, ¿sí? tenemos que visualizar cada renglón, después, Antonio Vázquez, en una de las empresas para las que trabajo, es una inmobiliaria, pero esta empresa compra desde el terreno y materiales, acabados, CTC, y para la construcción realiza contratos de contratistas, quienes construyen casa habitación, mi pregunta es la siguiente, ya que sé que se está realizando mal, pero quiero tener argumentos más sólidos para exponerlos a los accionistas, ya que ellos solo, ya que ellos son los que reciben anticipos de los clientes, argumentando que son los propietarios, yo les digo que se los pueden decretar incluso como dividendos fictos, y por otro lado, no quieren que se reconozca el ingreso del anticipo de los clientes, porque incrementa su base para pagos provisionales, mira Antonio, yo te puedo decir algo, yo traigo asesorías a constructoras grandes de inmobiliarias, y efectivamente sucedía esto por descuido, por desconocimiento, yo te voy a poner el ejemplo y tú ya te toca desarrollarlo, digo no te lo puedo dar aquí, ¿qué es lo que haces? Abrir primero, lo más correcto y lo más justo, porque efectivamente, si el socio se lo mete a su cuenta, eso se considera como ingresos omitidos, dividendos fictos, y al ratito les va a salir contraproducente, recuerda que yo hablaba con la norma C1 y C3, cuando hablábamos de socios accionistas, que la UIF tarda 10 años en revisión, entonces imagínate si tú me estás hablando ahorita de 2021, o 2020, espérate a 2031, para que te revisen 2020, ¿qué es lo más correcto? ¿y qué es lo que hicimos en planeación? Metimos efectivamente esos lenguajes, de usar, voy a llamarlo así el lenguaje, tú ya lo desarrollarás a tu criterio, una nota de remisión, oye, vendemos casas, y casas de un piso, de dos pisos, de dos recámaras, de tres recámaras, de cuatro recámaras, siete C, tú ya tienes lotificado tu producto, y a mí me interesa una casa, y entonces, voy a tu constructora, a tu inmobiliaria, y te digo, me gusta esta casa, ¿cuánto cuesta? Un millón y medio, ¿cuánto requieren de anchipo? Cien mil, va, te doy los cien mil en efectivo, o te los transfiero, como quieras el lenguaje, ¿qué va a pasar con el proceso administrativo y contable? Tú debes de abrir una cuenta, que se llama clientes, clientes, mostrador, y en clientes mostrador, desgraciadamente, si tienes un software adicional, qué bueno, pero si no, imagínate que no lo tengas, abres cliente, y ya lo clasificas por modelo de casa, casa dos recámaras, un piso, casa dos recámaras, dos pisos, casa tres recámaras, un piso, casa tres recámaras, dos pisos, tú ya lo clasificas, sus cuenta uno, sus cuenta dos, sus cuenta tres, sus cuenta cuatro, ah, entonces llega José Luis, y quiere adquirir la casa de un piso, de dos recámaras, ah, bueno, esta es la sub cuenta uno, pues tendrás que abrir uno, uno, José Luis Lozano, y entonces, ¿qué va a pasar? me das mi número de cliente, y cada que yo le vaya metiendo dinero, en tu, tú me das mi contrarrecibo por lógica, pero en tu contabilidad, tienes que empezar a desglosar, ese anticipo, su cuenta uno, uno, José Luis Lozano, uno, uno, José Luis Lozano, cuántas veces yo te esté dando, para que el día de mañana, ya que tengas todo, y que yo ya diga, ya terminé de pagarla, hacemos los gastos notariales, pues ya al notario le vas a decir, mira, aquí está cubierto todo, ya hazle su escritura, y yo, yo constructora o inmobiliaria, y a ti es igual tu factura, mientras lo vas a contabilizar, esa es la realidad, todos los que vayan, voy a pensar que seamos, 200 personas, que cada ocho días le depositamos 500 pesos, o mil pesos, pues tú vas a tener que hacer una factura, de público en general, según notas de remisión, y el control, todas las que nos diste a cada uno de nosotros, cuando terminen, yo ya de pagar, ¿qué va a pasar en tu movimiento? pues tendrás que, hacer un CFD de egreso, quitando como tu venta de público en general, el mío, y hacerme mi factura para mí, porque yo quiero factura, y porque ya estás obligado a entregar factura, entonces nunca pasa, pues las cuentas de los socios, porque si no, ¿qué va a pasar con los socios? cuando digan, ya terminé de pagarla, y si el socio no lleva el control, pues si no, ni más, este cuate me debe la mitad, ¿cómo? si aquí tengo todos mis documentos, mis recibos, ¿qué va a pasar? ahí es donde ellos se pueden espantar, porque dicen, todo esto son dividendos fictos, todo esto paga impuesto, y sobre todo, ley de prevención de lavado de dinero, tú estás lavando dinero, y entonces, yo te recomiendo, que metas ese control, así es como yo lo hago, y lo recomiendo a las inmobiliarias, cuando a mí me piden esa asesoría, se mete todo ese lenguaje, y precisamente metemos una palabra diferente, que no es anticipo, porque caemos en estos errores, yo te recomiendo que hagas eso, y si tienes que hablar con los socios, porque si no el socio, pues dinero en las manos es lumbre, y al rato se lo gastan, y al rato ni saben, y total, ya hasta perdieron, entonces yo sí, te recomiendo que hagas esa, esa planeación este, estimado Daniel, para que no tengas problema, sale, otra vez Miriam, dice, hace poco más de un año, recibí un pago duplicado de un cliente, y se quedó registrado como anticipo de clientes, le escribí en varias ocasiones, el cliente, para reembolsar su pago duplicado, y nunca tuve respuesta, ¿cómo puedo depurar esto? bueno, acuérdate, de una conducta, como estamos hablando de clientes, yo te recomiendo Miriam, dice, los llevo directamente ingresos, aun cuando no hay un CFD de venta, bueno, primero tienes que hacer tu CFD de ventas, ya lo hiciste, y vete a la conducta, que se supone, que me dice, yo hablo tu lenguaje, que me estás diciendo, lo traes como anticipo de clientes, pues chútate, la estimación de cuenta incobrable, chútate ese lenguaje, para que tú hagas, este, una depuración muy sana, y tienes soportado, que ya la escribiste varias veces, no te da contestación, tienes una política, como unas que estoy dejando aquí, entonces, lánzate con un certificado, de incobrabilidad, y con eso, justifica, solo chécate la regla, de las UDIS, porque acuérdate que decíamos, de 5 mil pesos, hasta 30 mil UDIS, y ya más de 30 mil, lo metes a un, tribunal, un juzgado, un ministerio, donde te sea más, más común, chútate ese lenguaje, y lo vas a depurar, Pati Arroyo, dice, pregunta, si vendí activo fijo, y me pagaron el último día de mes, y ya no alcancé a realizar el CFD, si no hasta mes de mayo, como contabilizo el pago en abril, lo vas a contabilizar normal, vuelvo a decir, aquí nada más te falta, el soporte documental, tú lo estás aplicando, tú estás metiendo tus ventas, tu IVA que tienes que pagar, lo llevas a cliente, y ya nada más al siguiente mes, lo depuras tu cliente, para que no haya ningún problema, pero ya tienes hasta el movimiento pagado, por eso les digo, aprendamos a contabilizar, a veces nos falta el CFD, y se nos olvida, o son 5 para las 12, y hacemos el CFDI, y cuando hacemos el CFDI, ya no paso en nuestro sistema, sino hasta el otro día, y en el otro día, pues ya está, que es otro mes, pero si tenemos que tener ese soporte, dice, me dedico a la compra y venta de casas, debo manejar almacén, consultoría estratégica, si mi contador, o contadora, no sé, pero si debes de manejar almacén, ¿por qué? vuelvo a insistir, su clave, está en los postulados, tu clave, está en la sustancia económica, ¿qué dice tu cédula fiscal? ¿qué dice tu objeto social? ¿qué dice, tú como persona física, cuál es la realización, de tu actividad? y revisa artículo 16, de código fiscal, de la federación, y entonces, si tú te dedicas, a la compra y venta de casas, pues tienes que tener todo eso, tienes que tener política de identificación de contribuyentes, tienes que tener política de prevención de lavado de dinero, tienes que tener manual de prevención de lavado de dinero, tienes que tener tus declaraciones en prevención de lavado de dinero, tienes que tener tu control contable, y si tú te dedicas a comprar y vender casas, pues por lógica para ti es un almacén, tú usas inventarios identificados, usas costos predeterminados o históricos, usas tu método de evaluación a través de layout, conociendo tu producción, tu producto terminado, todo ese lenguaje tienes que ver, porque es en lo que te pega, y como tú te dedicas, vuelvo a insistir, a la compra y venta de casas, pues todo va almacén, ¿qué es lo que pasa en muchas constructoras? Cuando uno les pregunta, ¿cómo contabilizas una cuenta de obra en proceso? Obra en proceso son para activos fijos, o activos no circulantes, tú tienes una obra por ejecutar, es muy diferente el lenguaje, o tienes una obra aprobada, lo veíamos en la sesión anterior con la norma D2, y entonces, como tú te dedicas al almacén, pues tú tienes que tener una tarjeta o un layout, donde digas cuánto dijo el ingeniero, que vas a consumir de bloc, de varilla, de cemento, de tabla roca, de todo lo que tú llevas, y tendrás que llegar a ese valor, porque si no, pues hay variación en todo ese consumo, digo, una variación muy mínima, no te puedo decir, vamos a construir una casa de dos pisos, y llevamos un millar de bloc, como ejemplo, y físicamente se llevaron 20, pues suena ilógico, 20 millares, pues no, ¿cuándo crees? si tu casa de construcción, son de 105 metros, que si tienen que tomar las inmobiliarias, y esto es muy visible, aquel que desarrolla el proyecto, siempre agarra un cacho para él, y siempre se construye su propia casa, con todos los materiales, de todas las demás casas, y entonces dijo, me voy a llevar un millar, pero se llevó un millar, 100 bloc, porque los 100 los metió en su propia casa, que está haciendo, y entonces tú tienes que meter, todo ese tipo de faltantes, en esa otra casa, tienes que quitar, lo que él se quedó, porque esa no la estás vendiendo, sino que eso, lo malo lo tiene que absorber lo bueno, eso sí lo tienen que hacer, pero sí es importante, que identifiquen ustedes, que eso es, un inventario, ¿sale? por eso la sustancia económica, es lo que marca la pauta, y a mucha gente, que dice que tiene flojera, o como dice en español, tenemos hueva, lo llevamos sobre el proceso, y no sabemos ni qué tenemos, y hoy, con todas estas conductas, el SAT, que mete capacidades, que mete cuáles son las formas, pues tienen que saber, cómo está estructurado, nuestro sistema de costeo, entonces toda la inmobiliaria, vuelvo a insistir, inicia la inmobiliaria, al comprarse una materia prima, Bloch, usa el PEPS, cuando lo mete a proceso, que empieza a construir la casa, y termina la casa, termina en ese ciclo, evaluando costo identificado, ¿por qué el costo identificado?, porque tiene arriba de 50 mil pesos, y la ley menciona arriba de 50 mil, entonces, ¿qué es lo que pasa?, que vean la diferencia, voy a imaginar, y lo vamos a ver más adelante, yo llego y compro la casa, al despacho de consultoría estratégica, compro la casa, y por error, por error, ellos me ponen, en mi recibo, o me emiten, una factura, porque desde inicio pedí factura, me ponen anticipo, y cada que voy, anticipo, anticipo, están cometiendo un grave error, eso no se usa así, ¿por qué?, porque debieron haberme dado, una factura, de un millón 500 de la casa, y después, cada que yo voy, una factura de ingreso, por los dos mil pesos semanales, y una factura de ingreso, por los dos mil semanales, se llenarían, de documentación increíble, no pueden hacerlo así, digo, hay otras mecánicas, muy sanas, pero ya cada uno, depende, qué es lo que está haciendo, por eso les digo, a veces, por inercia, usamos el lenguaje anticipo, y cuando el SAT, agarra a los contribuyentes, que usan ese lenguaje, los hacen retimbrar todo, todo, yo traigo exactamente, esto mismo, ahorita terminando con ustedes, me voy a ver a un cliente, que me buscó hace 15 días, le cancelaron su sello, y exactamente, es una constructora, y todas dice anticipo, ahora hay que cancelar, todas las facturas, y volver a timbrar, y emitir un documento oficial, a todas las personas, que han adquirido, ese tipo de cosas, de viviendas, es una talacha impresionante, por eso les digo, yo ya en carne propia, traigo ese lenguaje, por eso, hay que aprender, a usar otras palabras, hay que aprender eso, sale, entonces, ahí ya, quedó contestado, para este, para Patty, y después ya, bueno, Patty Arroyo, ya fue contestada, así como ella, pues yo espero, que todos igual, queden satisfechos, este diplomado, les digo, aunque va a tardar, buen tiempo, pesillo, pero estamos dando, la mejor exposición, para que usted prevea, las conductas, usted conozca, y entonces, regresamos, a lo que no, es anticipo, va, en la definición, ya quedamos, que si yo estoy, dejando algo, en parcialidad, que si yo estoy, dando algo, y ya conozco, pues no es el anticipo, sino es un pago, en parcialidad, tengo que meter, ese tipo de, de conducta, y si usted ya, entendió, que es anticipo, y ya entendió, que no es anticipo, sino que es, digamos así, un caso de pago, en parcialidad, pues ya, estoy más, del otro lado, entonces, para toda la gente, que trae las cuentas, pues ojalá, las depuren, ojalá, digan, ya tengo todo este, tipo de cosas, ya, ya estoy manejando bien, mi situación, ¿sale? Y entonces, dentro de la misma norma, C5, habla en el siguiente lenguaje, me dice, que los pagos, anticipados, pueden hacerse por, bienes y servicios, vamos a ver, los bienes, ¿sale? y hay algo, que está marcado ahí, que quiero que le pongan, mucha atención, si, la norma C5, me dice, puedo hacer, pagos anticipados, por bienes, que se van a adquirir, en periodos, posteriores, al pago, anticipado, por ejemplo, pagos a, la entidad, a cuenta de facturas, por, adquisición, de artículos, de papelería, artículos, de oficina, en general, material, de apoyo, para ventas, material, publicitario, y aquí, es donde, a veces, la gente, confunde, dice, para, bienes, como son, inventarios, propiedad, planta, y equipo, activos, intangibles, y entonces, pueden decir, ahorita, José Luis, entonces, tú te equivocaste, no, la norma C5, dice, que cuando, yo ya identifico, el tipo de bien, de la sustancia, económica, pues le voy a dar, otro tratamiento, ahorita lo vemos, sale, ahorita yo aquí, digamos, que me estoy, contradiciendo, para que me entiendan, porque el pago, anticipado, habla, de bienes, por inventario, sea activos, va, y entonces, va el psicoselista, lo que dijiste, no sirve, no, si sirve, que es lo que trae, en la misma normativa, si hablamos, de servicios, pues me está diciendo, servicios, por rentas, seguros, regalías, cuotas, membresías, sale, esos son servicios, pero, pues tengo, que entender, mi lenguaje, tengo, que entender, que todo esto, cuando se habla, ya del concepto, de anticipo, y estoy hablando, de inventarios, lo que me dice, alguna, de las conductas, me voy a, adelantar tantito, a su materia, de las результатas, especificamente, ف, el apoyo, o, se nos ha rendido,